que luego de que anoche desafortunadamente corrió el rumor en varios portales de internet, en páginas y en redes sociales de la supuesta muerte del actor César Bono a través de las redes sociales, él mismo lo desmintió en sus redes sociales. Estoy bien, mejorando, gracias a todos por sus buenos deseos y preocupación. Se sabe que Bono dejará hoy terapia intensiva y va a pasar a terapia intermedia. Eso tras la perforación del duodeno que le provocó una hemorragia y que fue operado el 4 de marzo. Su hijo incluso fue el que lo dijo, pero quien está muy molesto es su hijo Leonardo Bono y así pone en su lugar a quienes difunden esta falsa noticia. Fíjate, yo pensé que iba a escucharlo también. Este muchacho está en un chat y él estaba muy molesto porque César está bien y Go, Enrique Go habló con él, me mandó Go y dice acabo de hablar con Bono y dice que está bien, que está mejorando, que está jodido, pero bien. Ahora escuchámoslo al hijo. Oigan, como vieron en mi historia anterior, gracias a Dios, mi papá va mejor, echándole ganas, ha habido mejorías, pero quizás ya no debería de hablar más al respecto, pero ahorita estoy muy porque una de mis tías le acabó de hablar a mi mamá llorando porque ella estaba normal y le hablaron para darle el pésame. Ahorita una de mis mejores amigas me acaba de hablar llorando también y yo no sé qué ganan estas páginas que inventan estas noticias falsas que afectan a gente. O sea, no están inventando cualquier cosa, están hablando de la vida de una persona, una persona que tiene personas que lo quieren y se preocupan y lo peor es que todo nació de una página llamada Memelandia y la gente empezó a creerle y ya otras, bueno, no sé si empezó en Memelandia, pero fue una de las primeras que puso la noticia falsa y ya otras lo copiaron. Y pues lo que voy con esto es que les agradezco su preocupación, obviamente los que lo vieron pues ya no se ponen a pensar en las fuentes y así, pero quien lo haya iniciado, o sea, el problema no es quien lo haya creído, el problema es que lo haya iniciado. ¿Qué gana? ¿Qué es esa actualidad? O sea, yo vi la noticia y pues sé que es falsa y estoy tranquilo, pero mis amigos, gente que quiere a mi papá, ¿por qué hacerles pasar este mal trago por una... ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? O sea, neta, esta de la... que inventen estas... Discúlpenme, pero quería desahogarme. ¿Se entiende su enojo? Claro, es normal. Toda la familia, los amigos están preocupados dando el pésame cuando la noticia era falsa. No, y es muy delicado porque muchas veces no sabes si algún miembro de la familia sufre de algo que una impresión como esa le pueda ocasionar algo. Exactamente. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, siempre lo hemos dicho, que no se puede hablar así nada más porque... A la ligera. ...es sociales, sí hay que confirmar. Es como Pedro y el Lobo, ¿no? ¿Cuántas veces no mataron a Juan Gabriel? Cuando murió Juan Gabriel, que murió Juan Gabriel, claro que nada, es para... No se había muerto. O sea, te lo matan tantas veces que cuando se mueran lo creen. Con Chespirito nos pasó mucho también, ¿se acuerda? Y ahora con Chabela también, que cada rato están mate y mate y mate. Y el señor bien feliz y contento. Ay, sí, cuidado con esa información.